¡Mira, Problems! ¡Yo soy el maestro de baloncesto! ¡Mira la canasta que consigo hacer! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver, Mel! ¡Ay, muchacho! ¡Yo soy el mejor de aquí! ¿Entiendes? ¿Crees que eres el mejor, eh? Tú hiciste una canasta de 50, amigo. ¡Mira! ¡Puedo hacer una canasta de 100! ¡Soy el mejor en básquet! ¡Finalmente, soy el mejor del servidor! ¡Ah! ¡Estoy fracasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Tá un Zula ahí! ¡Tá un Zula ahí, amigo! ¿Qué? ¿Zum? Llegó el amigo con sus mascotas. Llegó el amigo con sus mascotas. ¡Oye, pero mira hasta dónde yo consigo saltar! ¡Mira, mira, mira! ¡No, Zum! ¡No saltes! ¡No saltes, Zum, por favor! ¡Salta, salta! ¿Qué? ¿Está ahí arriba? ¡Ahí lo tiene, amigo! ¡Ja, ja! ¿Qué número de cesta hiciste tú, Zum, eh? ¡950! ¡Ah, no es posible, amigo! ¡Todo el tiempo, Zum, está frente a mí! ¡Tengo que evolucionar más que él, amigo! ¡Y yo no me voy a quedar atrás! En este juego podemos evolucionar de dos formas. Tomando los poderes que están aquí en el piso, que es el mismo poder de allí arriba. Cuanto más poder tengamos, más cerca podemos llegar al próximo aro. O podemos simplemente hacer clic, amigo. Pero como yo soy un tonto, voy a hacer las dos cosas a la vez. Yo voy a hacer clic y obtener varios poderes aquí. ¡98, 99, 100! Oye, Zum, mira, mira aquí, amigo. Mira aquí, mira aquí. Yo te pasé, ¿lo viste? ¿Me pasaste? Sí, sí, te pasé, te pasé. Mira, mira, y salté. ¡Y 125, amigo! Oye, pero hagamos una prueba entonces, ¿sí? Saltemos juntos. ¿Saltar juntos? ¡Vamos! Yo te voy a ganar, Zum. ¡3, 2, 1, y salta! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Mira cómo estoy! ¡450, amigo! ¡Ja, ja, ja, vamos! ¿Cómo es que él saltó tan alto, amigo? ¡Somos mascotas, pero él está lleno de mascotas! Es verdad, amigo. En este juego, cada vez que saltamos, ganamos victorias. Yo, por ejemplo, gané 30 victorias. Y con eso, ya puedo desbloquear mascotas. Por ejemplo, la primera mascota solo cuesta 125 victorias. Y ya puedo comprar uno de ellos. Compré el primero y vino... Bueno, vino un gato común. Y al próximo vino un perro común. Las mascotas no fueron las mejores, pero de seguro me van a ayudar. Estas mascotas dan bonificaciones. Cada vez que yo recojo estos artículos aquí en el suelo... Y cada vez que regateo... Ahora con las mascotas, gano más. Y así es más fácil llegar al próximo nivel. ¡Ay, probles! Tus mascotas todas son del nivel 1, ¿eh? Yo soy el único con una mascota legendaria. ¡Da un zun ahí, eh! ¿Pero qué? Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Es un ghoul legendario? ¿De dónde sacaste las mascotas? Déjame echarle un vistazo. ¿Son de tierra nivel 2? Tengo que conseguir más victorias, ¿eh? Porque hasta Mel me está pasando. ¡Miren nada más! Él ya salta hasta 150 para clavarla. ¡Sue en la frente, chico! ¡No quiero quedarme por último, no! ¡Ay, rayos! ¡Me pasó, amigos! Bueno, farmeé algunas victorias, pero terminé notando aquí al lado. Yo tengo algunos regalos. ¿Qué el juego nos da? Esto me da 100 coronas. ¡1.000 de potencia! ¡500 coronas! ¡5.000 de poder! Ya desbloqueé muchos aros nuevos con eso, amigos. ¡Mi Dios del cielo! ¡Zun! ¡Te pasé! Es oficial. Yo te pasé, amigo. Ven aquí, ven aquí. Vengan los tres. Vamos a saltar juntos. A ver quién salta más alto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a saltar. Ponte ahí, ponte ahí, Mel. Vamos, vamos, vamos. ¡3, 2, 1! ¡Nosotros saltamos! ¡Chao, Mel! ¡Chao, tontos! ¡550! ¡Ay, no es posible! Aunque haya ganado mucho poder, estoy todavía muy lejos de Zoom, astronauta. ¡Pero Problems! ¡Mira lo que descubrí un secreto aquí! Zoom nos había ocultado. ¡Tenemos mejorías aquí! ¡Mira! ¿Cora? Espera. Oh, ¿en poder puedo gastar 70 coronas? ¿Y hago una mejoría? Mejora nivel 1, mejora nivel 2, mejora nivel 3. Bueno, este todavía no puedo. No tengo suficientes victorias todavía. ¿Qué es lo que hacen estas mejoras? ¡Oh, me da más poder, amigos! ¡Ahora evoluciono más rápido! Oye, Problems, ven, déjame mostrarte algo. ¡Nos vemos en el espacio! ¡Chao! ¿En el espacio? ¡Mira nada más! ¡Chao! ¡Mira nada más cómo salta! Zoom llegó hasta el nivel de la nube, amigos. Aquí podemos llegar hasta el nivel de Castillo, en este juego. Y yo soy muy lejos del nivel de la nube. ¿Cómo es que tú llegaste hasta ahí, Zoom? ¡Oh, es solo por jugar baloncesto! Y muy bien. Yo soy muy buen jugador. Y logré llegar aquí. Zoom seguramente gastó Robux, ven. Esa es la única justificación. ¡Sin duda, Problems! ¡Vamos a quedarnos más fuerte que él! Perfecto, ya compré mi mejoría nivel 3 y ahora estoy ganando 40 de poder con cada regateo. ¿Tú cuánto ganas con cada regateo, Zoom, eh? Apuesto a que es menor que el mío. 317. Ay, amigos, él está muy enfrente mío. ¡Solo mira, Problems! ¡Acabé de conseguir un regalo! ¿Un regalo? ¿Cómo así? ¡Ven aquí a ver! ¡Mira, ahora tengo un gato dorado! ¿Qué? Sí, ahí al lado hay algunos regalos para que puedas reclamarlos. O sea, yo también lo desbloqué. Y salió una mascota dorada. Espera. ¿Esta mascota es buena o no, Mel? ¡La tuya, vino mítico! ¡Hongo dorado! ¡Y es mítico! ¡El mío es mítico! Ahora estoy ganando 130 de poder, amigo. ¡Mira eso! Con cada regate, mira, gano mucho. Finalmente me fue bien. Voy a poder alcanzar a Zoom. ¿Dónde está Zoom? ¡Hablen de mi lucho! Espera, espera, espera. Déjame ver si yo entendí. Salta de nuevo, por favor, Zoom. Ok, allí voy, allí voy, allí voy de nuevo. ¡Estoy yendo! Él saltó hasta la nube. ¡Genial! Está saltando. ¡Él se quedó ahí! ¡Tú llegaste a un nuevo nivel, Zoom! ¿Qué pasó? Para que puedas llegar al nivel de la nube, tienes que encestar en el último aro, que es de 60.000. 600. Ok, ya estoy en 350, amigo. Estoy por la mitad. Y por lo visto hay todo un nivel ahí arriba, ¿eh? Yo tengo que llegar ahí pronto. No puedo quedarme atrás. Ok, voy a comprar de nuevo estas mascotas aquí de 4.000, así poder tener un poco más de bush aquí. Me pido un pez común y ahora un raro. ¡Genial! Bueno, a pesar de no ser una de las mejores mascotas del mundo, son muchos mejores con seguridad que mi gato y mi perro, ¿eh? Así que voy a colocarlos en su lugar. Y estaré mirando también aquí las mejoras, porque son muy importantes, para que podamos evolucionar. La próxima es 24.000. Y yo ya estoy con tanto poder, amigos, que creo que esos 24.000 lo puedo farmear aquí rápidamente. Muy bien, amigos. 20.000, 34.000. Creo, Mel, que ya no tienes oportunidad, amigo. Estoy saltando mucho más que tú. Déjame ver esto. ¿Por qué tu pelota está dorada, Mel? No lo sé. Creo que alcancé el nivel máximo de mejoras, problem. ¿Serás eso? ¿Qué? ¿En el nivel máximo? No, no es posible. Ok, vamos a saltar, vamos a saltar, ¿sí? 3, 2, 1, y salté. ¡Vamos allá, muchacho! ¿Pero qué? Llegué al próximo nivel. Estoy solito aquí en el nivel de abajo, amigos. Ay, no puedo dejar que esto pase, amigos. No te preocupes, no, problemas. Me voy a quedar acá abajo para que podamos pasar a... Yo tengo que subir, amigos, tengo que subir. Ok, para el próximo nivel de mejoras, 168.000 de victorias, amigos. Tengo que lograr eso. Y creo que en este próximo salto voy a obtener 177.000. Y es suficiente para la última actualización. Yo también quiero este balón dorado, amigos. Yo también quiero mantenerme en el nivel de la nube. Eso, lo desbloqueé, amigos. Ahora sí, ¿eh? Estoy ganando 800 por regate. Estoy ganando mucho. Y eso, logré desbloquear el siguiente aro. Muy bien. Y ahora creo que ya es suficiente. Creo que falta un poco para llegar. Ay, no, no. Llegué, llegué, llegué. Es un nivel. Estoy en el mismo nivel que ustedes. Ah, ahora acabó para ustedes. Terminó para ustedes. Ven aquí, ven aquí. Estoy a tu nivel, ¿eh? Estoy saltando tan alto como ustedes. Vengan aquí, vengan aquí, por favor. Ya, astronauta, ven aquí. Vamos a hacer una prueba. Saltemos en 3, 2, 1 y salte. Ah, mira qué alto. No es posible. Pero estoy en el nivel de nube también. ¿Cómo es que ustedes saltan tan alto? Simple, ven aquí, ven aquí. Aquí hay nuevas mejoras, chico. Estás perdiendo el tiempo ahí. ¿Qué? No lo puedo creer. Esto cuesta un millón de victorias, amigo. Y eso es mucho. No tengo todo eso, ¿no? Voy a contarte un secreto que Zoom lo sabe. ¿Cuál es el secreto, Mel? En cuanto tú fundas aquí... ¿Pero qué? No vengas aquí, Zoom. Sal de aquí, sal de aquí. Yo sé cómo fundir. Muchas gracias, muchas gracias. Así que ya lo voy a probar. Ya lo voy a probar. Gracias. ¿Puedo hacer clic en una mascota y fundirlo? Pero yo aún no tengo tantas mascotas repetidas. Así que no puedo hacer eso con las mascotas de esta nueva región, amigos. Así que necesito ser inteligente, amigos. Primero que nada, tengo 1.400.000 victorias. Lo que voy a hacer es obtener ya la primera mejora. Que lo compensa bastante bien, ¿eh? Yo creo que me da el principal poder. Y ahora lo que voy a hacer es acumular para comprar esas mascotas de las nubes. Un poco más de victoria, amigos. Dando algunos pequeños saltos. Y así consigo llegar fácilmente a los 2.000.000. Que ya me da acceso directo a las mascotas del nivel 2 de las nubes. Eso. Voy a comprarlo. Espero que venga uno bueno. Espero que venga uno bueno. ¿Me viene un tiburón? ¿Es común? Pero por lo menos da más poder que los otros, ¿no? No compensa mucho. Un sobra poco tiempo para poder pasarte, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Tú estás muy lejos de mí, amigo. ¿Cómo que muy lejos? ¿Tú estás saltando en cuántos, Zoom? En 900 estás. En 900 estás saltando. Yo ya estoy alcanzando 800, amigo. Vamos a saltar juntos. Ok, vamos a saltar juntos. 3, 2, 1, salté. ¿Fuiste hasta dónde? ¿1.100? Ay, Dios. Él evolucionó todavía más. Yo solo llego hasta los 800. ¿Y eso que evolucioné más? Pero todo bien. Yo ya estoy con muchas victorias. Conseguí 9 billones. Y con eso ya puedo comprar la próxima actualización. Muy bien. Y ahora gano 5.000 por cada triplete que haga. Mira, la pelota está verde. ¡Qué genial! Y yo también puedo comprar fácilmente otra mascota. Una mascota más de nube. Espero que no venga uno común nuevamente, ¿eh? Por favor. Que venga uno legendario. Por lo menos vino uno incomún, ¿eh? Es un poco más fuerte que el tiburón. Y vamos a continuar mejorando, amigos. Eso. Desbloqueé la próxima actualización. Yo descubrí cómo funciona, cómo evolucionar este juego, ¿eh? Las mascotas aquí no te dan mucho poder. Pero las mejoras son muy buenas. Entonces voy a invertir todo mi dinero en ellas. Y tú, Mel, ¿cómo estás, amigo? Estoy viendo que estás con unas mascotas geniales. Ahí diferentes, ¿no? Yo estoy con mejoras de nivel 3, Problems. Estoy fundiendo todos mis mascotas. Ya te voy a pasar. Tú vas a ver. Ah, sí. Estás en mejoras nivel 3, ¿eh? Estamos en el mismo nivel. Yo estoy en el mismo nivel. Eh, eh. Hagamos una prueba de salto aquí, ¿ok? Creo que te voy a alcanzar, Mel. 3, 2, 1, y salta. ¡Salté, muchacho! Ah, estás un nivel encima de mí, Mel, ¿eh? No eres un fracasado, pero en la próxima te paso. Por ejemplo, ahora acabo de alcanzarte, amigo. Ay, no. Tengo que subir un poco más, pero... Ah, rayos. Ok, acabo de descubrir algo, amigo. Y me va a ayudar mucho en evolucionar. Yo sí me voy a salir de aquí para que ellos no sepan de qué estoy hablando. Viniendo aquí, en esta parte, tenemos una ventana llamada desafío. Y hay muchos desafíos que podemos hacer por recompensas. Esta de aquí, por ejemplo, es muy buena. Si yo, por ejemplo, doy 100 clavadas, yo gano 100 millones de poder. Que vale la pena, sin dudas. Y ya estoy bien cerca, ¿eh? Yo estoy con 96. Yo estoy con 96. Solo tengo que hacer 4 más. Y voy a pasar a todo el mundo. Ni lo pienses, amigo. Eres un fracasado. Ah, soy un fracasado, Zune. Es obvio que eres un fracasado. Hay uno más para completar el desafío. Vamos, vamos. ¿Estás seguro de que soy un fracasado, amigo? Déjame saltar de nuevo. 1,200 metros. Creo que está muy bien, ¿eh? ¿Y cómo conseguiste evolucionar tan rápido, Problems? Comenzaste recién. Oye, Zune, es una estrategia secreta que no te voy a contar, ¿ok? Solo para profesionales. Profesionales. ¿Será que hay más desafíos, amigo? Estoy seguro de que gastaste Robux. Eso sí. Jamás. Yo no hago eso. Si invito a un amigo, puedo conseguir 1,500,000, amigos. Pero todos mis amigos ya están jugando el juego. Así que no va a funcionar. ¿Cambiar con un jugador? Sí, eso puedo hacer, amigos. Déjame cambiarlo con Mel. Mel, acepta el cambio. Si nosotros cambiamos mascotas, nosotros vamos a ganar más recompensas. Está perfecto, perfecto. Sí, ya recibí tu oso polar. Gracias, gracias. Está bien, está bien. Pero no es la mascota de Mel lo que yo quiero. Quiero completar la misión, amigos. Completar el desafío. Oferta de un jugador. También tenemos aquí romper 100 huevos. Me da 7 millones. Pero, bueno, tomaría mucho tiempo. Creo que no vale la pena ahora. Lo que puedo hacer ahora, entonces, es buscar una mascota legendaria. Como tengo muchas victorias, lo puedo comprar. Lo que puedo comprar son estos huevos de aquí. Son baratos. Y, bueno, debería de conseguir alguno en algún momento. Así que me quedé comprando muchos huevos. Hasta que... ¡Eso! ¡Conseguí una mascota legendaria, amigos! ¡Lo puedo creer finalmente! Esto es muy bueno, amigos. Porque además de completar mi otra misión, yo también me las arreglé bien así, ¿eh? Esto realmente es bueno, ¿eh? Además de completar la otra misión, yo también, bueno, tengo mascotas mejores, ¿no? Estoy lleno de mascotas, ¿eh? Y puedo poner el dragón de hielo. ¡Ey, Provenza! ¡Uso aquí, amigo! Con permiso, que ya te voy a pasar aquí, Zoom. Déjame derretir mis mascotas. Bueno, déjame ver aquí tranquilamente que evolucionen. Mi mascota ahora está mucho mejor, ¿eh? No puedo fusionarlos. Y así para que tengan un nivel mucho más alto, ¿eh? Ya los alcé hasta el nivel 1.95, amigos. ¡Qué genial! Tú no vas a poder conmigo, amigo. ¿Lo entiendes? ¡No, Provenza! ¿Te fuiste a la luna, Zoom? Es obvio. Estoy en el espacio. Esta es mi área, amigo. ¡Ah, es una broma, Mel! ¡Él ya consiguió alcanzar el siguiente nivel! ¡Oh, no lo acepto! Pero estoy seguro que salto más alto que tú, Provenza. Solo quiero ver eso, Mel, ¿eh? Solo quiero ver. Bueno, vamos a saltar ahora, ¿ok? ¡Salte! 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 1.400... ¡Ay, amigos! ¡Incluso Mel me pasó! Estas estrategias de desafíos no funcionaron. Tengo que encontrar una nueva estrategia. Una de ellas es la mejoría clásica. Puedo comprar la actualización final por 64 millones. Sí, ya lo hice, amigos. Y ahora cada regateo me da 100.000 prácticamente. Otra cosa que puedo hacer, por lo que estoy viendo aquí, es esta recompensa aquí. Grupo de juego. Y con esto gano dos veces más victorias. Así que voy a hacer eso. Y el grupo del juego en cuestión es este. Soap. Y yo entré. ¡Oh, y ahora tengo otro regalo, amigos! ¡Otra mascota dorada, amigos! ¡Finalmente! Ahora sí, voy a evolucionar más aún a mis mascotas. Creo que tengo uno súper fuerte, amigos. ¡Esto es Rami! Tiene 6,45. Conseguí una mascota súper fuerte aquí. ¿Estás viendo? Mira, es el ratoncito. ¿Me lo puedes dar? No, 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 no. Ya me voy de aquí. ¡Chau! ¡Me voy a la luna! No consigues ir a la luna. ¿Estás bromeando? ¡Sí, lo consigo, hermano! ¡Chau, chau! ¿Pero qué? ¿Él se fue a la luna? ¡Ay, no es posible! ¡Qué de atrás de nuevo! ¡Debe ser una broma! ¡Pero está bien! ¡Él estaba aquí conmigo saltando! ¿Cómo es que subió tan rápido? De seguro tiene algún tipo de secreto, ¿no? Creo que la única manera de pasarlo es gastando aquí, amigos. Con este huevo limitado. Huevo del jefe. Desafortunadamente es un poco caro, ¿eh? Pero no tengo otra solución. ¡Lo compré, amigos! Y vamos a ver qué es lo que tiene él. Es una mascota mística. Y déjame ver si es realmente poderoso. ¡Siete veces! Bueno, por el precio que pagué, pensé que era mejor. Pero bueno, básicamente dobló la cantidad de puntos que yo gano. Y creo que de esta forma puedo ir hasta la luna tranquilamente. Veámoslo, amigos. Pasé un tiempo farmando y creo que ya estoy lo suficientemente listo para llegar al siguiente nivel. ¡Miren quién llegó, amigos! ¡Miren! ¡Con permiso, con permiso! Ah, pero si es el fracasado de Problem. ¿Fracasado? Estoy aquí contigo en el espacio, Zoom. ¡Soy muy bueno! Vamos a ver si es cierto. Vamos a dar un saltito aquí. Muy bien, demos un salto. Demos un salto. ¡Tres, dos, uno y salte! ¡No Problems! ¡Ah, no es posible, amigos! El espacio ya está completamente evolucionado. ¡Ah, no tengo otra opción que comprar más mejoras, amigos! ¡3.6 millones! ¡Aquí voy, amigos! ¿Hay algún tipo de cosa diferente aquí en este mundo? Tengo un huevo del espacio, pero creo que ni siquiera debería compensar. Los huevos dorados son mucho mejores. Y tenemos también este baúl especial aquí que puedo coleccionar, amigos. ¡Wow! ¡Me dio más de 150 millones de poder, amigos! Ok, esto ya me dio una muy buena ayuda. Ahora todo lo que tengo que hacer es aumentar mis victorias y aumentar mi poder, amigos. Así que voy a comprar todas las mejoras que yo pueda. Y con la próxima que compré, yo ya gano 1.300.000 por click. ¡Pero yo quiero más! ¡Oh, amigos! ¡Ya puedo conseguir la próxima actualización! Ok, vamos a ver aquí. Compramos una mejoría más. Voy a comprar también el doble de poder. Y ahora, amigos, estoy ganando 6 millones por click. Ahora sí puedo pasar a Zoom. ¡Oh, mira qué tan rápido puedo llegar al siguiente arco! ¡Estoy subiendo mucho, amigos! 2.300. Imagina que recolecta un poco más de estrellitas aquí. ¡Mira cuánto subo! ¡Ya voy a subir al próximo! ¡Yo ni siquiera voy a saltar! ¡Voy a recolectar más para subir al próximo! ¡Y ya lo desbloqué! ¡Yo ya estoy con 1.6 billones! ¡Y ya estoy en el aro! ¡Y ya estoy en el aro en el nivel 2.500! Oye, Mel, ¿podemos hacer una prueba, Mel? ¿Cuántos que tú saltas, eh? ¡Puedes venir! ¡Puedes venir! Ok, muy bien. Voy a tomar algunas estrellitas más aquí para poder ir al próximo nivel. ¡Vamos a hacer la prueba, Mel! ¡Vamos a hacer la prueba! ¡3, 2, 1 y salté! ¡Salté también, muchacho! Estoy en el mismo nivel que tú, Mel. Por lo visto, ya te alcancé, eh. ¿Qué? ¡Me alcanzaste! ¡No voy a dejar que esto se quede así! Y el próximo es un astronauta. Y para que yo pueda ganar más poder, amigos, necesito más y más mejoras. El próximo cuesta 700 millones. Y estoy muy cerca, eh. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de tomar estos ítems y volver a saltar para ganar más victorias. Y yo tengo para la próxima actualización, amigos. Y ahora vengo aquí y lo compramos. Y la próxima es con trillones, amigos. Ni siquiera voy a perder tiempo, eh. Ya lo voy a conseguir, porque solo de esta manera voy a conseguir pasar a su astronauta. Bueno, a Mel ya le pasé, ¿no? ¡Chao, Mel! Después de un tiempo farmando, ahora ya estoy llegando a los 3,350. Estoy muy alto, eh. Y logrando muchas victorias. Yo creo que con solo algunos saltos más, ya quedaré perfecto, amigos. ¡Conseguí una actualización, amigos! Muy bien, estoy ganando 16 millones por like. Pero ahora con esta actualización, yo voy a ganar... ¡Cáme a ver! ¡40 millones, amigos! ¡Dios mío! ¡Es el triple! Ahora sí voy a llegar al siguiente, ahora súper rápido. Tengo que ser rápido, eh. Porque Sun casi está llegando al castillo. Falta muy poco para que él llegue. Ok, farmé mucho, farmé bastante. Conseguí llegar a los 50 billones. Oye, Sun, estoy viendo que tú estás saltando alto, eh. Yo creo que llegó el momento de mostrar todo mi poder, ¿entiendes? ¿Todo tu poder? Ok, está bien. Vamos a ver. Eh, ¿sabes? Creo que te pasé, Sun, eh. Yo estoy fuerte. Estoy muy bien. Ah, puede ser, amigo. Vamos a ver. ¿Estás dudando? Obvio que estoy dudando, amigo. Ok, hagamos la prueba entonces. Ok, Mel, ven también, para que podamos saltar todos juntos, ¿ok? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Vamos a hacerlo. Todos aquí en el panel, por favor. ¡Tres, dos, uno y salten! ¡Vámonos! ¡Pero qué! ¡Finalmente, amigo! ¡La victoria que yo merecía! Y es todo, amigos. Espero que les haya gustado. ¡Chao!